Hola, yo soy Miss Morasa de Pitt Duarte del Salón Número 5 y estoy aquí con Darien. Di hola Darien, diles hola. Hola. Y hoy les vamos a mostrar cómo hacer un rompecabezas en casa con materiales que ya tenemos ahí y es algo que les va a gustar mucho a sus niños porque vamos a hacerlo con una temática que a ellos les gusta y es muy divertido desde hacerlo hasta ya jugar con él. Los materiales que vamos a utilizar son una imagen, pueden usarlo con, pueden imprimir una imagen o hacer un dibujo o incluso pueden usar una página de un libro de colorear. Vamos a utilizar cartoncillo, el tape es opcional, pegamento, tijeras y colores. Esta es una actividad que pueden hacer con sus hijos, lo pueden pintar ellos solos, pero si ustedes participan con ellos, ellos se van a divertir mucho más. También pueden aprovechar para repasar los colores, preguntándoles los colores, ya sea en inglés o en español o en ambos idiomas y preguntar de qué colores son las frutas y ellos las pueden pintar si les dicen, bueno, de qué color es la manzana y ellos la dicen rojo y la quieren pintar rojo, está bien, pero si ellos quieren pintar la manzana de otro color, están bien, déjenlos que usen su creatividad. Eso es muy importante para su desarrollo. Ok, este es el ejemplo de una imagen ya terminada, en este caso esta yo la pinté. Y como opción pueden ponerle un cartoncillo atrás para mayor durabilidad del rompecabezas. Yo como en casa no tenía una regla, pues hice las líneas así, pues más o menos, y hice 3 por 4 para que sean 12 piezas, y como no tengo una regla, pues voy a utilizar un pedazo de cartón y va a dar la misma función. Voy a poner todas las secciones y luego le voy a poner los circulitos para que parezcan piezas de rompecabezas. Ok, ustedes pueden trazar las figuras que quieran. De atrás yo escogí hacer cuadrados y para asemejar lo más posible a una pieza de rompecabezas, voy a utilizar el pegamento o incluso ustedes pueden utilizar una moneda en sus casas para trazar unos semicírculos aquí, y luego le borramos el pedacito de la línea para que se parezca a una pieza de rompecabezas. Y va quedando así. Los niños van a colorear, a pegar, a recortar, y eso les va a ayudar a desarrollar sus habilidades en motoras finas. Ok, así es como quedan ya las piezas de rompecabezas trazadas. Con el tape forré la imagen, y ahora vamos a proceder a recortar. Bueno, como ven, llegamos a la parte final de nuestro video. Ya están todas las piezas recortadas, y el niño está intentando armar el rompecabezas. Los rompecabezas ayudan a desarrollar diferentes habilidades en los niños, tales como la resolución de problemas, la tolerancia y la perseverancia para trabajar y conseguir terminarlo. Además, al conectar las piezas, desarrollan sus habilidades en motores finas. Espero les haya gustado este video. Nosotros nos divertimos mucho haciendo el rompecabezas desde cero. Esta es una actividad que no solo les divierte al armarlos, sino a preparar todo el rompecabezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!